La Llorona Hay una canción sobre ella Sí, la de llora y llora y mueve sus manitas Ay, no, esa no Esa, esa que dice Yo soy como el chile verde Llorona picante pero sabroso Me quitarán de quererte Llorona pero sabroso ¿Este es Xochimilco, verdad? Por supuesto, por supuesto que es Xochimilco Cuna de la agricultura mesoamericana De hecho, estamos volando sobre la zona lacustre Si os asomáis del lado izquierdo verán el extenso lago Y del lado derecho también Pero si echáis un vistazo del lado izquierdo Está lo que aquí se conoce como el chinamperío Asómbrense ante la joya arquitectónica de las 17 iglesias de Xochimilco Orgullo de la nueva España Y si voltean a la derecha También No, un niño haciendo pipí Ay, yo trato de ilustraros De abrirles la mente Y tú los distraes con tus sandeces Pero ¿a quién le importa? ¿Cómo que...? Bueno, ya Se la pasan peleando todo el tiempo De acuerdo, de acuerdo A lo que hemos venido Leo la carta Fraigo de Ofredo El espectro de la Llorona tiene atemorizado a todo el pueblo de Xochimilco Muchos niños han desaparecido a manos de ella Por favor, ayúdenos a terminar con esta pesadilla Sabemos lo que Leo San Juan y usted hicieron con la Nahuala Y le rogamos que acuda a ayudarnos Esto puede ser peor que la Nahuala ¿Niños? ¿Y por qué se lleva a los niños? Muchas son las historias que narran la tragedia De la mujer que vivió la muerte De sus propios hijos Si tanto quería a sus hijos ¿Por qué se lleva a otros niños? Sí, la Llorona es un alma en pena Que debe encontrar la paz Para dejar tranquilo al pueblo Pero ¿cómo puede encontrar la paz una madre que pierde a sus hijos? Te puedes imaginar el dolor Y la ira que sufre Ese amor inmenso y truncado Se convierten en locura y rencor ¿Locura y rencor? La de mi mamá cuando me robaba el cambio de las tortillas De cerquita me daba con una chancla Y de lejos me la aventaba Ay, pero madre, solo hay una Yo ya casi ni me acuerdo de mi mamá Ni siquiera recuerdo su voz Tanto la extraño Que hay veces que sueño que llega a mi cama Y me da un beso Ay, no hay mayor tesoro Que el amor de una madre Hay Hay algo más que debéis saber Existe en estos lares Un lugar conocido como La Isla de las Muñecas Un sitio En el que no queréis entrar Entonces no solo es la Llorona Todo este lugar está hechizado Ya sé quién puede ayudarnos ¿Se acuerdan de esta niña fantasma Que nos ayudó con la Nahuala? Que se aparecía y desaparecía Y que conocía muy bien el más allá ¿Teodora? ¿Me llamaban? Ay, por supuesto que me llamaban ¿Eh? ¡Ah! O sea ¡Hola! ¡Los Nahuales de la aventura anterior! ¡Ah! ¡Y ahora un globo! ¡No bueno! Para esos nacos de ferito su globito Solo falta que diga I love you Yo voy a ser mi anahí versión panteonera Yo hablaba de Xochitl ¡Ah! ¡León, fangual! ¡Juan! ¡Ay, qué tierno! ¡Y ahora disfrazado de Juan del Diablo! ¡Ay! Necesitamos una manita Para acabar con la Llorona ¡Ash! O sea, ¿cuál es el plan? ¿Plan? O sea, aquí traigo de cajeta Napolitano ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Compe! ¡Padrísimo su plan, eh! ¡No! O sea, ni misión imposible, ¿eh! ¿Sabes qué? ¡Cero que ver! ¡Sale! ¡Bye! ¡No jade, que eres tu hija! ¡Ay, me gachis! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, el globo! ¡Ay, mi madre, que eres tu hija! ¡Sostengan los contrapesos! ¡Mantengan el rumbo! ¡Y récenle! ¡Ay, moribunda! ¡Ay, mi madre! ¡Ah, mi madre! ¡Bravo! ¡Apaguen los motores! ¡Vamos por él! ¡Por él! El espectro de la Llorona tiene atemorizado a todo el pueblo de Xochimilco. Muchos niños han desaparecido a manos de ella. Por favor, ayúdenos a terminar con esta pesadilla. Esta temporada de muertos. ¡Leven anclado! ¡Ahora de capitán! Los héroes de la leyenda de la Nahuala... ...tratarán de escapar del canto de la Llorona. ¡Y de ella! O sea, ¡hello!